Ancianas en bikini El cine asiático tiene bastante para poder ofrecernos y aunque es verdad que no le doy tanta cabida en pos de hablar de otras cosas, cada cierto tiempo me gusta comentar alguna que otra cinta por aquí y por allá por lo que hoy es la ocasión. El año 2020 fue el inicio de la pandemia y cuesta mucho creer que ya tiene casi 4 años de ese acontecimiento que afectó muchas vidas y por supuesto al cine, siendo The Cowl del año 2020 una de estas cintas que tuvo que posponer su estreno un poco por esta situación. Aquí veremos una historia que, si bien no es del todo sobre viajes en el tiempo, si utiliza el concepto del mismo como parte vital de su historia, mezclando un asesino en serie con la protagonista. Basada en la película del año 2011 de Caller y en Toomare del año 2000, aunque no se que tanto pues no las he visto, The Cowl viene directo desde Corea del Sur para mostrarnos que tiene para ofrecernos este país, y también su director Lee Jong-hyun, así que sin mucha más introducción de la necesaria, vayamos a ver lo que consiguió. Adpertencia, la siguiente reseña contiene spoilers. Iniciamos con la protagonista, Kim Seo-joon, llegando a lo que parece ser un pueblo sin teléfono, pues lo ha perdido de camino. Allí también conocemos a Sung-ho, vendedor de fresas de la zona. La mujer ha llegado para quedarse en lo que es una de las casas más bonitas del lugar, y a falta de su celular, busca entre las cosas de la casa un teléfono de línea. Ya saben, esos que ahora casi no se usan entre los chavos. A modo de encontrar el suyo, pero quienes lo han encontrado, no parecen querer devolverlo a menos de que reciban una recompensa. ¿Por qué no te vas a... Obviamente, la recuperación es un fracaso total. Al poco rato, el teléfono suena y detrás está la voz de una chica afligida que comenta que su madre está loca porque la ha encerrado. Número equivocado. La razón por la que está en casa es porque su madre está enferma. Aunque la relación con esta no parece ser la más ideal, pues parece que le tiene cierto resentimiento por algo. Por cierto, el padre lleva algún tiempo muerto. La situación del teléfono vuelve a repetirse con la chica del otro lado, afirmando que cree que su madre va a matarla, dando la dirección donde vivía, la misma casa donde está nuestra chica. Más tarde, durante la noche, al buscar colocar un clavo en una pared, descubre que esta es falsa, notando así la entrada de un sótano donde se hizo la primera película de Saw y un viejo diario fechado en 1999, además de una foto de una chica. Al preguntarle a su amigo Sung Ho, este le dice que la chica se llamaba Jung Suk, siendo su madre una especie de bruja. Sin embargo, él no desea tocar más el tema con la excusa de que no lo recuerda muy bien. Obviamente, la chica está bastante interesada. Esa misma noche, recibe otra llamada, aún más desesperada de la mujer del otro lado, y le dice que su madre está por quemarla viva, viendo parte de la escena ubicándose en el sótano recién descubierto por ella de donde comienza a salir humo. Tras esto, la mujer entiende que se está comunicando con Jung Suk de alguna forma en el pasado, y para noviembre de 1999, al otro lado de la línea, 10 días antes de cuando le tomaron una fotografía que ella encontró, habrá un accidente de avión. Hola. Mira bien hijo de tu puta madre, soy Mencho wey. Adiós. Así que ahora veremos la perspectiva de Jung Suk, a quien su madrastra, porque no es su madre real, amenaza con llevarla a un psiquiátrico igual que como su progenitora. En ese mismo momento, confirma el accidente por televisión. Siendo así, se contacta con su compañera descubriendo que tiene la misma edad, 28 años. Y a partir de este punto, las dos comienzan a compartir sus vidas, quedando la chica del pasado sorprendida por los avances tecnológicos. ¿Y eso que todavía no le han dicho que la hacía sarankovers? La conversación se pone un poco más seria cuando le pregunta qué es lo que hace ahora, pero sin querer saberlo en realidad, revelándole las condiciones en las que vive con su madrastra, que suele referirse a ella como alguien que nació para tener una vida despiadada y atroz. Además, nos cuentan cómo es que Kim se quedó sin padre en un incendio provocado accidentalmente por su madre al no cerrar una válvula de gas, lo que explica el rencor hacia ella. Al estar por llegar su madre, la conversación se interrumpe. Posteriormente, Jung Suk se encuentra con los padres de Kim cuando está una niña. Antes de adquirir esta casa, Pi se contacta en el futuro, reconociendo ella la voz de su padre, provocando el llanto y planteando la idea de que quizás podría hacer algo allí, ya que es 27 de noviembre de 1999, el día en el que el padre murió para evitar esto. Así lo hace y escapa de su hogar viajando hasta la casa de ellos con la dirección proporcionada por su compañera. Al final consigue los cambios y las quemaduras en la pierna de la protagonista desaparecen al igual que se van modificando sus recuerdos y el escenario por uno más luminoso y bello. Todo su presente ha cambiado, su madre ya no está enferma y el padre sigue vivo y algo más viejo, así que le agradece a su amiga. La amistad entre ambas se hace más grande y como pueden, se hacen saber la una a la otra que están en el mismo espacio, con señales del pasado y música del futuro. Sí, básicamente se tira pedos en el teléfono. Pero con la nueva vida, las cosas cambian, así que ahora ella pasará algo más de tiempo con su nueva familia, mientras que la otra chica… bueno, come. Más tarde, esta por supuesto está enojada, pero la madrastra aparece para detener las conversaciones, y la vieja loca le hace una especie de ritual bastante agresivo que incluso lo hace convulsionar, provocándole visiones del futuro que también se manifiestan en los sueños de Kim. Asustada decide averiguar qué es de su amiga la actualidad sin éxito hasta que busca las noticias, descubriendo que esta fue o será asesinada por la madrastra después de realizarle un exorcismo. Con esta información decide advertirle sobre ello. Así esta logra evitar su destino y devolverle el favor a la mujer, matándola y llamando de inmediato a su compañera. Es así que se pone a disfrutar de la vida, comer lo que se le antoje mientras suena música electro rock. Pero claro, esta alegría no dura mucho cuando Sun Hop, de más joven, pasa a dejar flores a la casa y mientras la chica le mostraba su nueva ropa, encuentra en bolsas partes del cuerpo de la madrastra, así que este intenta llamar al 911 contactando con Kim en su lugar, siendo asesinado después y nuevamente tenemos cambios en la actualidad. Ya que Sun Hop al no llegar a convivir nunca con la familia y haber perdido la plantación de fresas por su muerte, los padres no lo reconocen, así que la chica busca con la policía que le revela que este murió hace tiempo a manos de Jung Suk. En el pasado, la chica es interrogada mientras buscan al vendedor de fresas que ha desaparecido, pero ella es mala mintiendo, cambiando las fechas de cuando recibió las fresas, aunque dijo que no lo conocía, diciendo después que su madre se fue hace dos días, pero que recibió las fresas el día anterior, y posteriormente diciendo que cree que hay un asesino suelto. Después las dos conversan sobre esto, revelándole que por sus crímenes, tuvo una cadena perpetua y no queriendo renunciar a su libertad, la extorsiona con la vida de su padre, para que la ayude a evitar ser atrapada. Ella cuelga, pero intenta contactarla de nuevo varias veces. Como señal del destino, en torno a la venta de la casa, el padre de Kim y ella de niña llegan a la propiedad para hablar con la madre de la chica, al ésta no haber llegado a su cita programada, invitándolos a pasar al domicilio, matándolo y por ello modificando la realidad una vez más de forma más drástica. Huevos, y yo me quejaba de mi relación tóxica. Vuelve a su casa, ahora abandonada, siendo obligada a contestar al teléfono, y le dice que tiene una hora para contarle cómo la atraparon, de lo contrario, la matará ella allí mismo y a su madre. Con esta presión, le dice que una de las razones es porque encontraron el cuchillo con el que mató a su madre gracias a un recolector de basura, así que va por él a un invernadero, pero claro, ésta era una trampa, ya que allí a las 5 de la tarde de ese día, habría una explosión de gas de la cual se salva de puro milagro. Así que por supuesto, ésta está bastante enojada al respecto. Se ve como yo cuando no supe encender el boiler. En venganza, decide arrojarle agua hirviendo cuando todavía es una niña, lo que claro, le genera nuevas marcas en su piel. La siguiente en pagar, será la madre. Para agregar un poco más, pa' su lado sádico, le cuenta que el incendio que mató a su padre en primer lugar, no fue culpa de la madre, sino de ella al encender la estufa. Jun recupera el cuchillo gracias a la información, y el libro de notas cambia de cuando lo atraparon a la desaparición de Kim denunciada por la madre, donde uno de los detectives reconoce la casa y recuerda el comportamiento extraño de la chica. A raíz de la recuperación y eliminación del cuchillo, el domicilio presenta cambios nuevamente, y ahora tenemos una gran cantidad de refrigeradores llenos de las víctimas de Jung. De vuelta al pasado, la madre y el oficial van a la casa para comprobar la situación, mientras que Kim regresa para buscar el teléfono que ahora está usando Jung. Debe pagar un montón de facturas de luz con tanto refrigerador. Por alguna razón, esta deja la casa un momento, logra recuperar el teléfono y a la par, la madre intenta llamar a su esposo, pero como esta línea solo sirve para comunicarse con el futuro. Pero antes de poder decir más cosas, es noqueada por detrás y Jung mata al oficial, así que vemos que en el presente sigue viva con un rostro ligeramente descuidado. Inician una pelea para recuperar el teléfono que sigue sonando, iniciando una persecución que termina en una habitación, tanto en el presente como en el pasado. Madre e hija logran contactarse y Kim le incita a defenderse con un extintor, arma que utiliza la chica para sus víctimas. Pero ella es inteligente y utiliza a la niña para obligarla a salir y atacarla, pareciendo que logra vencerla. Antes de poder eliminar a Kim, la madre, apenas viva, logra detenerla arrojándola desde el segundo piso, salvándola tanto en el pasado como en el presente. Aunque lamentablemente no vemos este cambio del escenario tan evidente como previamente. Ya libre, busca a su madre en el pueblo hasta que llega al cementerio, encontrando la tumba de su padre que confunde con la de ella que en realidad está viva. La mujer es una TX. Y a través de las cicatrices de su cuerpo, logra reconciliarse con ella, teniendo ambas una mejor relación de la que tenían al principio. Pero este no es el final final, ya que en una llamada previa pa' su muerte, Jung se avisó a sí mismo sobre el policía y de alguna forma sobrevive a la caída de las escaleras, matando a la madre, apresando a Kim todos estos años y ahora sí terminando esta película. The Call, al final, es una cinta que, a excepción de su final, se plantea mayoritariamente bien, estableciendo rápidamente el contexto en el que estamos y en torno a qué va a girar esta historia. La comunicación de la protagonista con la villana mediante un teléfono que se conecta al pasado por alguna razón no del todo es clarecida, pero sí demostrando que los elementos paranormales son algo posible dentro de esta ficción, no solo a través de este acontecimiento, sino con las visiones de la madre que también llegan a la mente de Kim en determinado momento de la historia. Además de que, en un sentido un poco más profundo, la película también habla de la influencia del pasado con respecto al presente, no solo por la evidente relación entre estas dos, sino además con la relación complicada de Kim con su madre cuando la conocemos, producto de un evento del pasado. Sin embargo, si bien gran parte de la película como dije se desarrolla bien, al final dado lo apresurado de la conclusión y su pobre planteamiento que encima rompe con las reglas establecidas por la propia obra, me hace pensar en la siguiente frase que dice, mucho pedo para cagar a Wado. Como dije, la historia nos plantea sus cimientos muy rápidamente en torno a este misterioso encuentro entre los personajes principales, llevando a Kim a esta casa por la enfermedad terminal de su madre, viéndose en la necesidad de utilizar un teléfono de línea casera del domicilio por haber perdido su celular. Comenzando aquí los indicios de que algo extraño sucede con este artefacto, que recibe en varias ocasiones la llamada de una chica en aparente peligro de su madre, lo cual llama la atención de nuestra chica posteriori cuando esta le revela su domicilio, la misma casa en la que ella está, iniciando así una breve investigación que le hace concluir que, de alguna forma, esta chica proviene del año 1999, 20 años en el pasado. Es acá donde la cinta, consciente de esta situación atípica en la que está, necesita comunicarle a Jung, personaje del pasado, que esto efectivamente es real. Para esto, Kim le da algunos detalles del futuro próximo, un accidente de avión, para así poder superar esta situación lo más rápido posible, lo que da pie a una relación de amistad en donde ambas se comparten su día a día, sus problemas personales en común entre estos, las relaciones conflictivas con sus respectivas figuras maternas, y en el caso de Jung, bueno, que su madre está loca. Es a través de esta convivencia y esta diferencia temporal que se plantean la posibilidad de cambiar el tiempo, dejando así en claro de qué va a ir esta historia y las posibles consecuencias de alterar los eventos del pasado en el presente, retomando los peligros que esto conlleva y además, aunque sea brevemente, hablar de que hay ciertos acontecimientos que suceden de cierta forma por X o Y razón, y a pesar de cierto deseo de querer modificarlos, lo mejor podría ser trabajar en torno al presente y no al pasado, porque el presente, bueno, al final será nuestro pasado. Y en relación con su amistad, aquí es donde nos permiten tener más elementos en común entre los dos personajes, a través de las figuras paternales ausentes y muertas, entendiendo su dolor mutuamente, ya sea por una relación dañada con la madre o una en donde esta está desquiciada. Y ya que mencioné la posibilidad de los cambios en el presente a través de las interacciones del pasado, para esto la cinta hábilmente nos enseña una interacción de ambas donde podemos ver por primera vez la situación de Jung donde su ya frecuente tortura la lleva a ser enviada al sótano, momento en el que una antorcha se cae y quema parte de las escaleras, teniendo ya el primer cambio en el pasado que se refleja en el presente, por lo que el plantear que esta podría salvar al padre de Kim es verosímil al ya haber tenido este precedente. Es entonces que tras las acciones para salvarlo, que comenzamos a ver de forma más evidente las consecuencias de estos actos, presentando los cambios, primero en el físico de la protagonista, mediante la eliminación de las marcas de quemaduras que tenía en la pierna, producto del accidente que se cobró la vida del hombre y que vimos muy temprano en la obra, pero además, para no dejar dudas de esto, se utiliza la modificación de la realidad alterando el escenario hasta eventualmente convertirse en una versión mejorada de lo que habíamos visto antes, siendo aquí uno de los momentos más espectaculares de esta ficción y que sirve de nuevo para dejar muy en claro lo mucho que esta intervención puede provocar a la realidad, alterándola y deformándola. Aunque es verdad que esto no se presenta todo el tiempo ni con todos los cambios, haciendo que a veces el efecto mariposa parezca un poco ambiguo o inconsistente con lo planteado visualmente en este punto, pero de momento, para reforzar esta modificación de la realidad, también tenemos otros elementos como el largo del cabello de la chica o bien, como vemos en el primer cambio del presente, la presencia de colores más cálidos en la imagen, contrastantes con los tonos azulados predominantes del presente decadente de Kim, lo que por supuesto sirve a nivel tonal. Hasta este punto, si bien queda claro como puede afectar la intervención del tiempo en la realidad, el tono es mayormente más esperanzador, pero también hacen acto de presencia conceptos como el límite de tiempo o bien, que si bien las chicas tienen 20 años de diferencia, comparten el día en el calendario y también la hora, lo que da por resultado cierto tiempo límite con respecto a algunos cambios, por ejemplo, la muerte de Jung quien tiene los días contados y lo que será lo que cambiará a su personaje, otrora víctima y amiga a alguien más perversa, cumpliendo de esta forma con el miedo que tenía la madrastra de su destino cruento. Este cambio en su personalidad surge, claro, por la convivencia con la madre y posteriormente intentó de matarla, pero también de la frustración que le genera que su nueva amiga no le responda las llamadas en pos de estar tiempo con su recién recuperada familia, por lo que, ya sea por predestinación o por factores en su contexto, esta termina convirtiéndose en lo que tanto temía la madrastra, y al eliminarla, el personaje también es embriagado con la sensación de libertad que previamente no poseía dado lo controladora que era la mujer con ella, por lo que la repetición de los asesinatos son para no perder este nuevo estatus, que por cierto al final son más coincidencias entre ambos personajes, las dos buscaban mejorar sus vidas pero sin entender las consecuencias de lo que esto conllevaría. Es a partir de este punto que la relación de amistad se rompe y se convierte en algo más perverso, con la protagonista siendo manipulada por la posibilidad que tiene Jung de dañar su presente, lo que termina siendo al matar al padre, quien había llegado a esta casa por la razón de que estaba interesado en comprarla, mostrándonos de nuevo el impacto de las modificaciones del pasado y además manteniendo la tensión narrativa en torno a lo indefensa que está Kim con respecto a lo que puede ser Jung en el pasado, pero también dándole cierta ventaja para ella tener mejor comprensión del futuro próximo de la otra chica, por lo que incluso la tenemos preparándole una trampa de la que se libra de pura suerte, por lo que aquí el suspenso se mantiene relativamente bien hasta este punto. Aunque claro, a partir del tercer acto se comienza a tambalear un poco esto, debido a la poca coherencia que se mantiene con las reglas establecidas en torno a la misma ficción, con esto me refiero a que se nos muestra que Kim de niña ve secuestrada por esta, sin embargo la tenemos esta misma en el futuro actuando como si nada, sin presentar ningún cambio en la realidad a partir de estos acontecimientos que, dicho sea de paso, al no presentarse ningún cambio en el presente, se nos deja en claro, al menos hasta este momento, que esta efectivamente logró escapar, siendo que el acto consecuencia, relativamente bien llevado, comienza a perderse, surgiendo algunas preguntas, por ejemplo, como logró escapar esta Kim del pasado para poder tener a la del presente, si la Jung del presente logró evitar el arresto mediante la eliminación del cuchillo con sus huellas, Kim no logró identificarlas y en este punto está claro que logró salir, y esto surge porque algunos cambios efectuados tienen efecto casi de inmediato o relativamente en el acto, como por ejemplo las nuevas quemaduras en la pierna que ya tiene cuando su enemiga la quema con agua hirviendo cuando era niña, lo ideal por ejemplo habría sido que a partir de este punto, la manipulación del tiempo se detuviese y que Jung hubiese matado a Kim tras sortear la cadena perpetua o bien, como veremos al final, mantenerla cautiva por bastantes años. Que bueno, sorteando esto, si bien el suspenso no puede venir de la incertidumbre de la supervivencia de Kim y su madre en cierto momento, cuando menos esto si puede funcionar desde la perspectiva de ver como lo consiguen, al menos la madre, al ser su muerte mucho más impactante para la protagonista, quien ya no la odia, al descubrir que esta no fue la responsable de la muerte de su padre, sino que fue ella misma en el pasado debido a un descuido, lo que la hace entender el trato injusto que ha tenido con ella durante años. Sin embargo, ves ya acá donde la película se va un poco a la mierda, cuando nos muestran la victoria de la progenitora, pero sin presentarnos estos efectos visuales de la realidad alterándose frente a la protagonista como trora, y teniendo en cuenta que la muerte de Jung es lo que cambia totalmente la casa donde transcurre casi toda la acción, bueno, genera inconsistencias visuales narrativas. Lamentablemente, esto no es el mayor problema de la película, ya que esto se nota directamente en el final de la historia, el cual rompe con todas las reglas que se habían presentado en la misma. Esto al hacer que Kim no tenga un final feliz y terminara en manos de Jung incluso en su adultez. ¿Cómo? Mediante la presentación de que la asesina del presente se vea comunicado con su versión del pasado, diciéndole que no dejase nunca el teléfono. Pero esta comunicación sucede antes de que Kim se enfrente a ella y que la madre la asesine, por lo que no tiene mucho sentido que este cambio previo en tiempo tenga más peso que uno posterior. Con esto me refiero a que los cambios responden a cierta linealidad en torno al paso del mismo tiempo. Por ejemplo, se salvó al padre antes de su muerte, no después, ya que no tendría sentido poder salvarlo cuando su muerte ya había transcurrido. Pero acá quieren decirnos que Jung se salvó antes de morir cuando ya estaba muerta en esta nueva línea temporal en la que estamos. Que dicho sea de paso, no nos cuentan tampoco exactamente cómo fue que esta sobrevivió, pues tal y como está mostrado, esta Jung también cayó por las escaleras en acción de la madre de Kim, porque esta sí sobrevivió y la otra no. O bien, si esta nunca murió, ¿por qué tuvimos este final bueno o falso? Al final parece responder más a la sensación de sorpresa para el espectador, pero no a través de la congruencia narrativa establecida por la propia historia. Al final, The Cult es una película irregular que tiene un inicio bastante bien conseguido pero que gracias a su conclusión, su tercer acto, termina perdiéndose por su falta de congruencia para con sus propias reglas. Lo que incluso podría dar por resultado que la obra no funcione, pues el final de una obra narrativa es un elemento crucial para la percepción total de la misma, ya que es el resultado final de todo lo planteado antes. Visualmente no tiene problema reflejando muy bien el contexto de los momentos que viven sus personajes y si bien no siempre lo hace, presenta visuales muy impresionantes y refrescantes con respecto a la modificación del presente gracias a la intervención del pasado. Y como dije, pese a su final, logra presentarnos una ficción bastante sólida sus primeros dos actos, planteando la existencia de lo paranormal a través de esta comunicación temporal o las visiones de la madrastra de Jung, teniendo un efecto mariposa relativamente constante hasta el tercer acto. Un poco más pulida y definitivamente habría sido una gran cinta, pero tal y como está, bueno, se queda un tanto a medio camino. Si el video te ha gustado, por favor no te olvides de dejar tu me gusta, eso me apoyaría mucho para seguirles trayendo contenido como este. Mis redes sociales estarán en la descripción, por si deseas verme sin camisa o algo. Por cierto, si llegaste a este punto te debo un beso de lengua en los comentarios. Sin más, yo me despido, soy DieFuan y nos vemos en el próximo video.